ROLONOMICON y mejor quédense en casita a jugar ROL en las computadoras porque prefiero que ustedes se mueran de mucha PC y no del coronavirus y ya que esto sigue y sigue y no se si va a terminar tal vez estamos en un nuevo caso de apocalipsis voy a darles algo que les prometí que es un tutorial de cómo usar esta página web desde ya este tutorial requiere que tengas ROL20 abierto y vamos a ir explorando como son sus herramientas ya te voy advirtiendo antes que nada que esto no es un tutorial donde vamos a hacer la mesa de ROL en sí pero te voy a enseñar cómo hacerla o al menos te voy a explicar qué herramientas te proporciona ROL20 de forma básica, muy básica, no vamos a tocarlo avanzado para empezar y porque sé que son unos enfermitos que solo juegan Dungeons & Dragons 5ª edición vamos a estar enfocados en esa edición del juego aunque el tutorial te sirve para cualquier juego de ROL realmente porque es más el core, el núcleo de ROL20 que otra cosa así que antes de empezar vamos a pasar para la computadora ¡WUSH! primero, crea una cuenta de ROL20 esto no es muy complicado vas, pones, crear cuenta nueva, yalalala segundo, pones create a new game en donde vas a ir creando una nueva mesa de ROL primero te pide ponerle un nombre tags si tienes ganas si crees que se pueda buscar mejor eso es lo de menos acá es lo importante optional choose a Charter Sheet en donde directamente tenes ya preprogramadas varias opciones de hojas para jugar esta suele ser la gente de ROL20 en este caso vamos a elegir la de Dungeons & Dragons 5ª edición para este ejemplo porque sé que vos sos un vicioso que va a jugar de ahí de 5ª edición probablemente pero bueno fíjate hay un montón de hojas disponibles todas están programadas ya desde el vamos así que no te preocupes elegí la que te sea más cómoda por cierto para que tengas en cuenta acá en esta parte también ROL20 te va a ofrecer como opción usar varios suplementos prepagos en ROL20 estos suplementos los tienes que pagar con dinero de verdad es como el digamos el modo premium de ROL20 con el cual te va a ser muchísimo más fácil organizar una mesa de ROL pero énfasis en aventuras settings o cosas que podés ir usando esto lo podés precargar ya de por sí en esta pantalla después de terminar de crear tu mesa vas a aparecer en la digamos antesala de esta puedes agregarle una imagen desde tu PC para que esta quede más linda y el botón grande de acá es para iniciar el juego y pasar al tablero virtual también podés crear un anuncio para buscar jugadores pero en este tutorial vamos a asumir que ya los tenés y podés buscar en nuestra comunidad de discord enlace en la descripción del video además tener un espacio para colocar qué juego van a jugar y también para organizar cuándo va a ser la próxima sesión más allá de esto lo único a tener en cuenta es la parte de game addons en donde podés colocar el contenido pago que compras en el store de ROL20 y la opción de configuración no voy a entrar mucho en tema pero es para que lo tengas en cuenta en configuración podés retocar varios aspectos del juego como las reglas y el sistema que van a usar en caso de que quieras cambiarlo o te hayas confundido en el momento de crearla y varios detallitos más complejos te recomiendo que si te llega a interesar esto lo testes por tu cuenta ya que es irse muchas de las ramas en este tutorial pero tiene cosas copadas como habilitar el sistema de sanidad permitir que los jugadores traigan pjotas de otras mesas o cosas como configurar los defaults del juego sean las páginas o hasta las terminologías que van a usar ah y me olvidaba en el botón de configuración es donde podés borrar la mesa de ser necesario lo importante es que presiones el botón grande y rosa para seguir conceptos básicos para el master más que nada y viendo el setup de Roll20 lo primero que vas a ver a tu derecha bien en verde es la introducción de sus comandos básicos pero lo más importante es el enlace que figura opacado cual informe de CSP Foundation pasando el mouse encima podés verlo copiarlo y pasárselo a tus jugadores ya que es con este enlace el cual van a poder unirse a la partida si no, bueno, joda no van a jugar empecemos con el setup de tu mesa enfocado más al master pero también tiene cositas útiles para los jugadores arriba a la derecha el chat es donde podés escribir bueno eso también es donde se van a ver las tiradas y además de tener enlace para invitar a los jugadores al comienzo también tiene instrucciones básicas de cómo dar comandos para tiradas susurrar a los jugadores y cositas así no es muy complicado y es como escribir en un chat de cualquier MMO biblioteca del arte esta es la parte más importante para ustedes masters en potencia acá vas a colocar todos los tokens imágenes de escenarios imágenes de personajes imágenes misceláneas etc 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 todo lo que sea una imagen incluso si querés decorar una tabernita y ponerle barrilcitos están acá lo primero que vas a tener que ver es que está dividida en dos partes recursos premium y biblioteca los recursos premium son los deluxe que venden en Roll20 los cuales podés conseguir desde afuera mientras que en mi biblioteca colocas toda la basura gratis que encuentras en internet descargues en tu PC y subas a Roll20 ojo en recursos premium hay una categoría que es free access free las cosas gratis que serían elementos gratis de base que nos da Roll20 serían muy útiles dentro de todo aunque básicos y si apuntas a una aventura simplona de Dungeons Dragons que sé que es lo que vas a hacer te serán útiles de la misma forma que los recursos premium están ordenados podés ordenar los archivos de imágenes que subís desde tu PC simplemente presionando Add el sistema te va a preguntar que nombre le querés poner a la carpeta y esta se creará en donde podés meter imágenes y ordenarlas como gustes te va a ser muy útil esto en caso de que quieras una para los personajes otra para NPCs escenarios específicos escenas o incluso notas de imágenes que pueden ver los jugadores luego vamos a ver como agregamos estas cosas en el juego pero por ahora ten en cuenta que la biblioteca de arte es donde guardamos imágenes de todo tipo diario esta es la parte super importante para cualquier master como todo lo demás acá es donde van a estar muchos elementos activos de tu partida como personajes jugadores personajes no jugadores y algunos elementos extra de la partida al hacer clic en añadir te van a figurar tres opciones personaje ayuda y carpeta empezando con los más importante personaje acá van a ir tanto los personajes jugadores como los NPCs los personajes no jugadores ni bien crees uno ya vas a ver que Roll20 te mete un nombre en caso de que sufras parálisis de elección de nombres síndrome del cual muchos sufrimos su avatar en donde puedes meter una imagen de tu computadora como también arrastrar una imagen propia de la librería de Roll20 y acá va algo más interesante que diario de que jugador puede ver esto como master vas a poder ver todos pero puedes dar acceso específico a tus jugadores el caso clásico sería otorgarle permiso a x jugador con su x personaje ahí puedes decir que usuarios tienen permiso para poder verlo y justo abajo puedes hacer lo mismo pero dando el permiso de usarlo y editarlo lo último también es útil si tus jugadores no son unos vagos y van a ir construyendo sus personajes puedes darles permiso de editar y que te den una mano debajo puedes asignarle una imagen como un token de la misma forma que la imagen completa del personaje y también puedes meterle tags de referencia si quieres y en caso de que tengas muchas cosas en el diario abajo está el espacio en donde podemos meter la bio del personaje y más abajo una parte privada para notas del dungeon master o el master o quien sea en este juego en donde puedes colocar notas que los jugadores no pueden ver como ver a quien te estás en secreto salvás la hoja y ahora se suman otras opciones primero vas a ver la bio y las notas del gem nada raro show to players es para mostrarle ese personaje a los jugadores y el edit nos va a llevar a los pasos anteriores pero lo importante es lo próximo en character sheet sería bueno la hoja de personaje valga la redundancia esto no es necesariamente solo para los personajes jugadores a favor del ejemplo de este tutorial vamos a tomar el default de dungeon dragons quinta edición ya que roll 20 tiene todo programado ya para esa hoja de personaje pero el sistema nos pregunta si queremos crearlo con un sistema de roll 20 si es un npj o si nos podemos editar toda la hoja de personaje a la antigua el sistema automatizado es útil mas si entendes cosas y muchisimo mas si sos un usuario premium con todas las reglas de dungeon rounds oficiales compradas si no podes hacerlo manualmente y no me voy a poner a hablar de como hacer el pj porque ya hice un video de eso asi que dejémonos de joder en caso de que sea un npc van a aparecer todos los tecnicismos de criatura que debes completar de vuelta no es parte de este tutorial como hacerlo o mas bien que significa cada puntito y por ultimo atributos y habilidades pones bueno eso depende del sistema no es inerte de roll 20 en si sino en este caso de dungeon dragons pero bueno depende la hoja de personaje roll 20 te mostrará algo distinto ahi la i de información es el compendium acá van a ir las reglas o referencias del sistema que este jugando muchos juegos de roll ya fueron programados por otros usuarios o el propio roll 20 y acá estan todas sus referencias en el ejemplo de dungeon and dragons 5 en la siguiente edición tendriamos las reglas basicas normales y no las que serian todas las reglas completas del manual del jugador porque de vuelta es para usuarios deluxe no es realmente necesario con las reglas basicas te podes arreglar y todo lo demas es editable pero como nota de color podes ahorrar mucho tiempo tomando partes del compendio y arrastrandolas a donde quieras queres agregarle un arma a un pj en vez de andar escribiendo todo abri la hoja de personaje y arrastra el arma del compendio a esta se agregará automáticamente un hechizo lo mismo dotes también incluso criaturas y npcs en donde podrías arrastrar el dato de la criatura a una hoja en blanco de npc y esta se va a completar automáticamente la gran ventaja de tener los demás elementos pagos es la facilidad y rapidez que te proporciona todo esto a la hora de tener ya una aventura preparada en fin volviendo al inicio cuando apretamos el botón de agregar en ayuda podemos colocar cosas de la partida que ayudan a los personajes o a la trama en si a mostrarse tipo props como cartas notas imágenes de referencia lugares etc sigue las mismas reglas de creación de un personaje en donde colocamos que jugadores tienen acceso a verlas lo cual recomiendo que sea solo el DM y lo muestres cuando sea necesario así le agregas misterio como también quienes pueden editarla cosa que también la dejaría solo para el dungeon master o master o como sea pero de vuelta depende que hagas con estas cosas por ultimo esta la opcion carpeta para crear una carpeta en donde ordenar todos los elementos que vayamos creando puede ser una de personajes otra de enemigos aliados NPCs, lugares, etc todo puedes agregarlo a su carpeta arrastrandolas toca discos acá podes agregar música o efectos de sonido para tu partida si realmente quieres darle una experiencia premium a tus jugadores pero lo mas probable es que esto ni te gastes hay muchas aplicaciones para escuchar música de fondo y bueno eso igualmente es una herramienta interesante después de haber curiosado en esta puedes crear un playlist en donde puedes agregar archivos tuyos o también agregar archivos que vienen por default gratis en Roll20 y otros que puedes comprar con una cuenta premium hay bastantes efectos de sonido o ruidos ambientales en los gratuitos para que tengas en cuenta macros acá acá agarro donde rasteme donde la luz no llega los macros en resumen son como fórmulas del propio sistema para hacer tiradas automatizadas como este tutorial es súper básico no voy a entrar mucho en este tema más si venís de jugar algo tipo Dungeons & Dragons quinta edición en donde ya te configuraron todo y lo tenés ahí en bandeja esto merecería su propio video y es una de las cosas que más suele ahuyentar a un principiante en Roll20 y este tutorial es para que sea lo más amigable posible así que vamos a evitar el tema pero si sos bueno o tenés experiencia haciendo códigos y sos un hacker ruso por favor date el gusto de experimentar con esto y tal vez haga un video de ello cuando me reciba de hacer macros en Roll20 tengo que probar por último tenemos las opciones del sistema en si hay muchas cosas pero voy a destacar lo más importante más que nada hay una parte para controlar el volumen de la musiquita de la partida y siendo francos a pesar de que Roll20 tiene un sistema de webcam y audio integrado en el propio sistema que podes usar suele tener una calidad ehhh y ser inestable como mi nivel de cordura la mayoría de la gente suele jugar con discord o algo más arcaico como skype de fondo así que en esos casos te recomiendo ir debajo en las opciones y decirle no gracias al Roll20 colocando la opción de sin video ni audio terminamos de ver de que servían las cosas de arriba a la derecha ahora vamos a ver de que sirven todas las herramientas a la izquierda con la flechita podemos seleccionar cosas mientras que con la manita iremos arrastrando el tablero respecto al tablero ya iremos a ello luego vamos a ver la opción para los objetos y los fondos de la partida para que se entienda mejor el tablero de Roll20 está dividido en tres capas la capa del mapa fondo que solo está ahí como ilustración y nada más la de los objetos y tokens que esta está sobre la anterior y que son cosas que podemos mover y afectar normalmente y por último arriba de todas una capa del master en donde puedes agregar varias cosas pero estas están solo a la vista del master cuando arrastramos una imagen desde nuestra librería dependiendo en que capa estamos irá a una de estas tres si quieres meter todo el fondo de la taberna colocas la capa del mapa y arrastras la imagen que sería el fondo puede ser el suelo de madera por ejemplo si quieres meter el token de la hija del tabernero seleccionas la capa de objetos tokens objetos y arrastras al NPC de la hija del tabernero que tendrías en el diario la herramienta de dibujo voy a dar un resumen super corto de esta parte acá puedes dibujar formas o libremente como también escribir recordá que para borrar un dibujo no se borra como en cualquier dibujo de paint cuando terminas dibujar algo se crea como si fuese un objeto en la capa así que tendrías que seleccionarlo individualmente teniendo en cuenta cual de las tres capas lo dibujaste y meterle suprimir directamente lupa la lupita sirve nada más para indicar el zoom de la tabla del juego hecho por default también esto es en la ruedita del mouse o arriba a la derecha también hay una barra para configurarlo con la regla podemos indicar varias formas de medidas de distancia en caso de que andes en una partida bien táctica y alguna regla tenga referencias tipo 10 pies de distancia o cosas así puedes configurar como toma la regla de referencia hasta donde y también si los otros jugadores pueden verla o no con la nubecita configuramos la niebla de guerra o el fog of war lo oscuro que no podemos ver que anda pasando en los juegos de estrategia cuando no tenemos ninguna unidad ahí por ejemplo sirve cuando hagas un dungeon grande o alguna escena en donde hay varios ángulos y no tienen visión completa de una habitación así los jugadores no pueden ir viendo todo por adelantado y no saben que hay más adelante al seleccionar revelar área podemos elegir un área y esta se va a revelar para los jugadores puedes hacerlo tipo de encuadrado o vía polígono que es una forma mucho más de diagonales y áreas cosa que está bueno en caso de que quieras específicamente mostrarle partes muy de a poco como si fueran asomándose a una puerta y por último las últimas dos herramientas una es la de ocultar un área que sería el contrario de revelarla y el de restablecer niebla que la vuelve a su default de niebla total en caso de que no tenías niebla al comienzo el sistema solo se encarga de agregarla a todo el tablero si es que no estaba antes el reloj el relojito sirve para organizar los turnos y su orden para agregar a alguien al listado le haces click derecho en su token en el tablero y le metes añadir turno y va a figurar en el listado dependiendo de si tirar iniciativa o no lo puedes colocar manualmente y ahí se va a ir ordenando es una forma de tener ordenada la iniciativa cuando empiece el combate con el dado D20 finalmente vamos a tener acceso a todas las tiradas de dados ya pasándole encima al botón el juego nos va a tirar bastantes opciones pero podes hacerle click e indicar de forma manual que tirada queres hacer todos los resultados van a figurar en el chat de Roll20 por cierto sobre tirar dados muchas tiradas las tenes automatizadas ejemplo podes hacerle click a una habilidad en la hoja de personaje y directamente hace la tirada mientras que otras cosas como atacar lanzar conjuros y etc siguen la misma mecánica haciéndoles click directamente en donde figuran en la hoja de personaje y el sistema se encarga de mostrarlo en el chat todo esto simplemente haciéndoles click a cosas como queres como iniciativa salvaciones y etc además muchas partes podes hacerle click al mas para agregar algo manualmente y con el candado podes borrar o mover cosas en donde hay engranajes podes completar el espacio y luego hacerle click al engranaje para que se quede en la hoja sin seguirlo editando por accidente vamos a otro tema enfocado al master el tablero arriba podes ver un simbolito de hoja y al hacerle click va a bajar la solapa de los tableros esta la opción de crear una nueva la básica con la que comenzamos y también una especie de marcador que indica jugadores podes crear todos los tableros que quieras pero tus jugadores solo van a ver la que marques con este marcador todo lo demás lo estas viendo vos solo es util por si queres ir preparando algo para mas adelante y los pones en un limbo oscuro negro en donde no ven nada el marcador de jugadores podes ir arrastrandolo y colocandolo en el tablero que gustes ni bien lo pongas en un tablero vas a llevar a todos los jugadores a esa parte si presionas crear página nueva te va a crear una bien así de fau sin nada pero podes hacerle click al engranaje para ir modificandola ahí le indicas el tamaño del tablero su color default de fondo que tipos de reglas de distancia usa si tiene nivela de guerra e incluso si tiene alguna música o sonido default al seleccionarla mi tip es que tengas un tablero para imágenes y cosas así mientras que en caso de que quieras jugar con algo más táctico como Dungeon Drums 5th edition crees páginas y tableros individuales para enseñar los específicos dungeons o lugares donde se van a ir partiendo la madre cosas así por último y tocando el tema de partirse la madre agreguemos un token al tablero para ver cómo es la cosa arrastramos un personaje de nuestro diario para el tablero en la capa de objetos tokens también puedes arrastrar directamente una imagen de tu librería pero este sería un token genérico sin referencia alguna por default esto puede no molestarte si no andas usando tanto un sistema pero es algo para que tengas en cuenta al hacerle click a un token van a friguar tres espacios para números un engranaje y un simbolito más los tres espacios es para que le metas los números que quieras no significan nada hasta que vos les des un significado uno puede ser puntos de vida otra iniciativa etc metiéndole click al engranaje podremos editar todo esto ahí van a figurar que personaje hace referencia este token en caso de que se absorba una imagen que dirá que ninguno pero podemos asignarle uno y ahí están los tres colores para los espacios de números como tip para hacer un contador de vida si colocas en el espacio vacío el total de vida y en el otro el de daño va a figurar una barra de vida arriba del token de vuelta lo de la vida es un ejemplo podes meter lo que quieras hay formas de automatizar estas barras y todo esto con macros pero de vuelta es para hackers ucranianos los otros símbolos que figuran cuando uno le hace click a un token son símbolos micelaños que vos les podes agregar indicando no sé está envenenado haste tiene slow alguna de esas porquerías bien rpg que quieras como referencia esto no significa nada en sistema mecánico de roll20 es solamente una referencia que vos podes agregarle al token para que se destaque y eso es todo en un resumen muy corto muy muy básico para dirigir tu primera mesa en roll20 de vuelta muy básico hay más tutoriales y más cosas a fondo pero quería hacer este vídeo rápido entretenido simple y sin complicarnos espero que te diviertas visitante que puedas usarlo si te interesa un tutorial muchísimo más a fondo y técnico sobre roll20 porque esto fue solamente un tutorial básico de cómo empezar a dirigir tu mesa sin complicarte por favor dejalo en los comentarios y si ya tienes experiencia con roll20 que tip queres dar que no di o que error dije porque se que dije errores pero bueno soy humano ponerlo en los comentarios también así otra gente puede enterarse y nos seguiremos viendo visitante en más videos de roll20 que la diosa de la suerte le sonría a tus macros y tus tiradas automatizadas o